Venimos de Merced, California y somos muy buenos amigos. Nos conocimos hace 25 años porque nuestras esposas son primas. ¿A qué se dedican por allá a los lados tan chulos de Merced, California? Yo soy truquero. Truquero. Bueno, yo trabajo en un taller mecánico. ¿Qué truco va a hacer el joven? No voy a ser truco. Truquero. Soy truquero. Aquí viene el chiste de Ana Bárbara. Ahí está. Fue bueno. Un día fuimos a un restaurante mexicano donde había karaoke. Nos cantamos unas canciones norteñas y nos sentimos tan bien que decidimos formar un dueto. ¿Cuándo se juntan a echarse unas rolillas ahí? Casi cada fin de semana o entre semana cuando hay chanza. ¿Y las esposas qué dicen? Ahí vas otra vez para allá. No, nos acompañan. Ah, qué bueno. Nosotros venimos a Tengo Talento, mucho talento para demostrar que nunca es tarde para realizar los sueños. Ey, compa. Y nunca es tarde para ganarnos los 100 mil dólares. Eso sí. Voy a jugarme un amor con una baraja de oro. Pues si la ganas tú y si la pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Y si juegas sin malicia, ¿por qué no les tienes miedo? Esperando a Sota de Oro, apareció un caballero. Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. ¡Ay, me encanta! ¿Dónde están las esposas? ¡Qué hermosas! Ustedes sienten que ellos pueden llegar a ganar los 100 mil dólares, a ser artistas, las dos cosas. No les importa que les tiren el calzón, el brand, ¿no? Señora, mire, la verdad, la verdad, ustedes no se preocupen por eso, los señores se desafinaron mucho, no creo que les harían... ¡Ay! Nada. Un poquito. La verdad. ¿Dónde se va a ver? Pepe. Sí, señor. Fernando se desafinó en algunas notas, pero mi amigo Eduardo anduvo bien. Pues yo los oía los dos. Sí. Yo escuché lo mismo. Yo le voy a dar el paso porque a la gente la prendieron y eso es valimos. Sí. Muchas gracias. ¿Tú, chiquis? Sí, cierto lo que dice Pepe, yo también y Don Cheto, pero a mí me gustó y me dieron unas ganas así como de ponerme una buena peda con ellos, ¿sí o no? Sí, la verdad que sí. Yo pensé que coincidías conmigo de que no se deberían de preocupar las esposas por las fans porque no van a llegar a ningún lado. No. Lo más capitalizable esta noche es ver la sonrisa de sus esposas. Me encanta eso y de verdad que peleadores. Con tres pases ya. Le hicieron, ¿eh? Tres pases. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ándale. A lo mejor son muy latosos. Las esposas dejen que se dan de gira porque más están dando lata. Sí, señora, son muy latosos. Son buenos maridos. Está bien contenta. Se pusieron de pie y todo, Pepe. Gracias. 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 Gracias.